Aquí estamos con el canal de las bendiciones y no paran las bendiciones señores, increíble, increíble, qué bendición más grande, qué bendición más grande, de veras, inexplicable, inexplicable. Vamos a ver por acá cómo estamos acá con la lista, para no equivocarnos. ¿No me encontraron a Don Pablo el de Combo? No, lastimosamente no está. ¿Combo Ollo, Combo Ollo, dónde está? Don Pablo el de Combo que hay veces se sale llorando por acá. Porque el paja tocando allá, donde hicimos de tomar la sopa de patas. Como se puede encontrar a leer, toma las tres. Vaya, aquí yo le voy a dar así, yo quiero que el paja me dejen el favor de cambiar para que se repartan. Vaya, en estos momentos, señoras y señores, vamos a hacer una entrega de ayudas. Hay más, hay más, pero van a salir favorecidos los que están ahorita. Está Don Pablo, como siempre, todo el chico que está Don Pablo la pega. Ay, no, no, no. Aquí está el candadito. Pero quiero ver si es él. Vamos a ver la foto. No, porque por el candadito lo vamos a ir a ver. No, 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 vamos a ver. Sí, sí, está el candadito. Vamos a ver acá, 89 conectados. Gracias por los likes, gracias por los likes. Vamos a ver. De parte de Don Jesús Rodríguez, Jesús Rodríguez nuevamente, vamos a hacer entrega de 30 dólares para Don Pablo, el apóstol, el gran apóstol, dice acá Don Jesús Rodríguez. Gracias Don Jesús Rodríguez, bendiciones para usted, créanme lo que estoy agradecido con usted y unos abrazos hasta la distancia. Don Jesús Rodríguez, cuídese mucho y toda su familia. Le da bendiciones a usted. Bueno, le vamos a hacer entrega a Don Candadito, en estos momentos, de parte de Don Jesús Rodríguez. Se lo voy a entregar de un solo para que se repartan ustedes, pero de ahí vamos a explicar cuánto canabón. Pero ya le dije a Don Pablo, a 30 dólares para Don Pablo. Vamos a entregar de parte de Don Jesús Rodríguez de la USA para Don Candadito, el nombre Armando, Armando, 25 dólares para Don Armando de parte de Don Jesús Rodríguez. ¿Algo que le quiera decir al Señor? Bueno, pues le dejo a Don Jesús Rodríguez por su buen corazón y su buena bondad de mandarnos a nosotros, los que bailamos aquí en el parque, pues la bendición que nos ha mandado hoy nos va a servir mucho y espero que Dios me lo bendiga a él y a su familia y Dios me lo bendiga por esa linda bendición. Bueno, y también agradezco al canal de Dimas, el Salvador, porque por medio de sus canales él firma los videos, nos hagan las entrevistas y por medio de sus canales que ustedes lo ven y mandan las ayuditas. Bueno, agradezco a todos los suscriptores también, que los suscriptores suscriban al canal de Dimas, el Salvador y le ayudan también. Bueno, vamos a hacer entrega también de parte de Don Jesús Rodríguez para Reinita, Reinita va a recibir también 25 dólares, 25 dólares, 30 de Don Pablo y 25, 25 hacen 80, ¿verdad? Sí, aquí están 80 dólares, ahí lo tratan de distribuir porque no tengo, pero ahí están 80 dólares, 30 para Don Pablo, 25 para... Gracias Don Jesús Rodríguez, muchas bendiciones para usted y toda su familia y Dios se lo va a multiplicar al ciento por uno, muchas bendiciones, un abrazo fuerte a la distancia, que Dios me lo cuide hoy, mañana y siempre a usted y me lo mantenga con una gran salud, muchas bendiciones y gracias por todo. Ok, Reinita, bueno, gracias, ahí estamos, ya se vio la entrega del dinero, bueno, al candidato, hasta ahí. Bueno, le hacemos a Don Dimas, al canal de Don Dimas, ahí estamos, para servirles, para servirles. Para una buena persona y él por medio de sus canales nos ayuda a nosotros. Ok, gracias, gracias Don Armando, muchas gracias. Ya, gracias. Bueno Betty, aquí estamos, aquí estamos Betty, aprovechando que estás vendiendo tus granadas y ya vamos para arriba, ¿verdad? Hacerte el cabello, te voy a entregar de parte de Don Jesús Rodríguez, Jesús Rodríguez de la USA, que te manda 25 dólares Betty, aquí mira. Don Jesús, que galán, ¿verdad? Don Jesús Rodríguez, Dios me lo bendiga, me lo multiplique y me lo guarde siempre. Bueno, eso no estaba en tus proyectos, no estaba en tu mente, que vas a recibir algo así este día. No, no, no. Ya ves, pues ya ves. Sinceramente yo le agradezco a Dios, yo no sé por qué Dios está bueno conmigo. Ajá, cabal. Dios me ama, yo lo sé. Cabal, gracias a Dios y a Don Jesús Rodríguez, ¿verdad? Por esta linda bendición este día. Vamos a, sigamos más adelante. Vamos acá con la venta de Betty, ella va vendiendo sus granadillas, va vendiendo sus granadas este día y que bien, que bien. Ahí viene, ahí viene Carlos, ahí viene Carlitos, el príncipe de Betty. Sí, vamos a una hora bien, bien fuerte. Vamos a las 12 del mediodía, almeras 12. Sí, allá vamos. Para allá arriba vamos, Betty. Y allá está cerca el restaurante que vamos a ir a comer. En vivo, totalmente en vivo y a todo color. En vivo y a todo color. Ahí viene el tren. El trencito, ahí ve el trencito. Sí. Vamos a entregarlo rápido para que no nos vaya el tiempo. Shakira, vamos a tener el placer de entregarle algo de parte de un suscriptor. Con mucho cariño. Écheme el barco, lo voy a tener más. De parte de Don Jesús Rodríguez. Quiero hacer la entrega de 25 dólares. Aquí está, si nos está escuchando Don Jesús Rodríguez, le entrego acá. Yo lo conozco, pero pudiera ver quién es el señor. Ey, caballero, caballero. Es que aquí es suscriptor de Shakira. Es suscriptor de Don Dimas. Aquí está, aquí se lo entrego. Entonces, muchas gracias. Ahí enséñalo, enséñalo, sí. El suscriptor de Don Dimas, muchas gracias. Que Dios me lo bendiga y que me dé una bendición más. Destiende el otro. Para la salud. Enseña el otro. Este es uno de 20 y este es uno de 5. Sí, más. Hacen en total 25 dólares. Pero Dios me lo bendiga. A Don Dimas, a la niña reina, a los suscriptores, a los compañeros que me están aquí. Ahorita, al fuerte pollo y a la doctora... Ahorita, a la bendición, a la bendición que me mandaron para la Shakira. Gracias. Gracias, gracias. Yo bendiga a Don Jesús. Ya sabes. A Don Jesús Rodríguez. Don Jesús Rodríguez. Mi obligación o mi deber es entregarlo. Gracias. Y demostrar que lo ha entregado. No, ya me lo entregó. Gracias a usted. Shakira El Salvador dice que todos en unión tenemos una gran bendición. Y todos en bendición tenemos una gran reunión de personas que somos naturales. Unidad. En unidad. Mañana los invitamos a un baile de los Videl. A un convivio. A un convivio de los Videl. Para mañana a la una y a la otra nos vamos a estar allí. Para ir, para ir. Para ir. Todos bien bañados, bien vestidos, bien perfumados, bien cambiados y bien bañados. Mira mi amor. Puedo ver que yo te amo. Eso Shakira. Te amo a vos también. Te amo a él también. A la doctora, mi mayor respeto. Shakira, hoy va a decir que sí. Ella va a poner contento porque ella vio billetes. Te canto una canción. ¡Ja, ja, ja! Una canción de Amortito Maratón. ¡Que cante, que cante, que cante! ¡Cántele yo! ¡Vaya a cansarme! Yo voy a descargarme, ¿verdad? Ella viene descargado. No vayas a llorar.